Así como a todas las universidades que se han sumado a este esfuerzo año con año, que como bien lo mencionaba previamente, ha sido de mucho éxito y estamos seguros de que este año no va a ser la excepción. Para la industria maquiladora de la ciudad representada por INDEX, es de gran interés el participar y contribuir en la organización de simposios tan relevantes como este. Y como cada año, nos sumamos a los esfuerzos que realizan los académicos y autoridades universitarias, trabajando también en colaboración con ponentes reconocidos de la región y fuera de ella, que nos estarán acompañando en este evento, compartiendo sus experiencias y conocimientos con la comunidad universitaria de ambos lados de la frontera, actualizándonos en temas de gran relevancia que están teniendo de manera directa o indirecta un impacto en nuestra industria, hoy en día, por la situación que todos conocemos. El que los jóvenes universitarios tengan una formación académica actualizada, complementada con simposios como el que se les invita a participar, es de vital importancia para la industria maquiladora, porque podrán contar con las... Un evento muy interesante donde están contempladas varias conferencias, todas relacionadas con el Congreso Exterior, albanas, el TLC y demás por ahí también. Se tendrán algunos talleres vivenciales también, lo que viene para algunos formatos por ahí que son importantes para nuestros estudiantes que van a ingresar o que están ingresando en este caso. Habrá algunos paneles de discusión y de análisis también, ahí con algunos expertos, ¿verdad? Tendremos ahora muy interesante lo que son los concursos de conocimiento donde participan todos los estudiantes de aquí de las instituciones participantes, en este caso. Hemos hecho siempre lo posible porque este sea un evento gratuito y esta no es la excepción, vamos, mientras podamos, para apoyar a los estudiantes, a los maestros y a todas aquellas personas que deseen actualizarse en estos temas, ¿verdad? Que en realidad son de actualidad, ¿sí? Seguiremos apoyando para que no les cueste ni un peso.